Algo bien sencillo, ahora sí que algo bien rápido y bien sencillo. Hola chicas, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo va su día? El día de hoy, chicas, es domingo. El día de hoy es domingo y ahorita estoy cambiando a Emi. Porque tiene ratito que se van levantando. Bueno, tiene ratito que nos vamos levantando. Nada más que yo me levanté primero. Y Nico, ya acabamos de tomar café, chicas, ya tomamos cafecito. Y Emi se va levantando. El día de hoy mi esposo está trabajando. El día de hoy le tocó trabajar. Pero pues no llega tan tarde cuando trabaja los domingos. Entonces el día de hoy está trabajando, chicas, así que pues estoy, por eso nos vamos levantando. Y sí, los domingos son los días que nos levantamos un poquito tarde. Hoy sí nos levantamos un poquito tarde. Ahorita van a ser las 10 de la mañana apenas. Y pues ahorita yo creo que vamos a ponernos a dejar bien limpia la casa, chicas. Ahorita les voy a estar diciendo a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Pero bueno, nada más quería saludarlas. Y déjenme terminar de cambiar a esta pequeña. A ver qué. No me vas a eso porque lo vas a tirar. ¡Ey, pecado! Miren chicas, Emi ya se sabe poner las calcetas sola. Nada más ignoren su cabellito porque se va despertando. Parece que te explotó el boyle, ¿verdad, pequeñita? Vean, ya se sabe ponérselas. ¿Ya vieron? A su manera, claro, chicas, pero ya se las sabe poner. ¿A quién da, Nico? Saluda, chaparro. Saluda a las muchachas. ¡Hola! No va. Ey, sácate eso de la boca, Nico. Te puedes lastimar. ¿Ya, chaparrita? ¿Dónde, chico? Me digo, esto es a mí. ¿Qué les dices? Platícales, mi amor. Dino. Pregúntales que cómo están. Dile, ¿cómo están, chicas? Dile, ladino. Dile, buenos días. A mí me va a un parque de diversiones. Ah, es que dice, chicas, que lo vamos a llevar al parque de diversiones. Al ratito les voy a decir, les voy a enseñar a que él le dice parque de diversiones. ¿Ya vieron? ¿Ya te las pusiste? Miren, a su manera, chicas, pero miren, ya se las puso. Miren, enséñale tus calcetitas. ¿Ya vieron? Es que ella sola, chicas, ya me pide que ponerse sus calcetas, ¿verdad? Miren, chicas, ahorita vamos a peinar a Emy. Siempre que peino a Emy, muchachas, aquí la siento. Siempre la siento en esta parte, no se preocupen, no se cae. Siempre me siento así con ella. Bueno, pues, déjenme peinarla, porque si no, ahorita nos vamos a apurar, vamos a activarnos, a hacer cosas, a pesar de que es domingo. Déjenme decirles que no todos los domingos hago cosas, muchachas. Bueno, limpieza. No hay tanto tiradero, pero sí tengo muchas cosas pendientes. Pendientes por hacer. Así que, bueno, déjenme terminar de peinar esta pequeña. Ahora sí para activar, muchachas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya le dije a mi esposo que me las sacara y vean, nada más me las hizo bola aquí, pero bueno, ahorita voy a lavar esto y esto ya era cositas que tenía aquí, también estas. Vean, estas vienen siendo sábanas de la cama, son sábanas de la cama, ahí está, las siento muy... Así que bueno chicas, pues esto es lo que vamos a empezar a hacer, ahora sí que vamos a empezar a hacer esto, déjenme colocar a lavar esto, nada más hay que separarlas porque pues ya saben que, si ya me sigues por aquí sabrás que todo sábanas, todo tipo de ropa era muchachas, yo las separo por colores. Entonces bueno, pues déjenme separarlas muchachas y vamos a activarnos. Voy a empezar a dejar, voy a empezar a dejar aquí lavando esto para ahora sí pasarnos a hacer limpieza allá adentro. ¡Gracias por ver! 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 Ya sí ya también dejamos tendidas nuestras cobijas el patio ya está listo yo me estuve apurando bien rápido en esta parte de aquí abajo amigos aquí realmente no había tanto tiradero y quiero que vean lo que voy a estar comiendo voy a estar comiendo unas salchichas viene siendo como ensaladita de salchicha no sabría bien como llamarle no recuerdo el nombre pero es salchicha con catsup cebolla y cilantro muchachas y miren yo a mi salchicha nada más, esta se supone que viene siendo, ay no me acuerdo muchachas como se llama, pero realmente va a ser pura salchicha, le voy a estar agregando esta cebolla, ayer estuve preparando unos hot dogs muchachas, estuvimos comiendo hot dogs, entonces me estuvo sobrando esta cebolla, y esta salchicha lleva cilantro, pero muchachas no tengo cilantro, así que por eso solamente le estoy agregando la cebolla, y nada más poquita, y le voy a estar agregando catsup, les digo que los domingos si muchachas es de comer un poquito más de comida así como botana, más bien estamos comiendo, estamos botaneando, ahorita ya es lo único, fíjense que los domingos no sé, ya aquí, ya muchachas, los niños ya saben que los domingos son los días que si nos comemos con una marucha, unas tostadas, es muy muy raro el domingo que hago de comer, pero bueno miren. Miren chicas, esto van a comer los niños, esta es una pizza que ayer estuvieron comiendo pizza, nada más les compramos una para ellos, una pequeña, entonces se las voy a estar dando ahorita, es lo que van a estar comiendo. Hoy es domingo muchachas, así que se vale, hoy se vale, ten chaparro. Miren, esta ahorita están viendo una película muchachas, por eso se las estoy dejando ahí, aquí ya está Emi, ellos están ahí viendo la película. Sí, mi amor, es la que les sobró ayer, así que bueno, sirve que no desperdicien muchachas, que se la acaben y como están aquí, de eso realmente no baten porque está durita, esa solamente se la comen así, así que por eso pues el día de hoy es domingo y se vale un poquito más de estas cositas. Está rica la pizza, ¿está rica la pizza? Y muchachas, pues ahora sí, ya que quedó casa limpia, patio limpio y también ya que tendimos nuestras cobijas, que en verdad eso que sí me urgía muchachas porque no me gusta tener ropa ahí en la lavadora, ya también botaníamos. Ya comimos, estuvimos botaneando, comiendo, la verdad que estuvieron bien ricas las sostaditas, pues ahora sí ya llegó nuestro turno, chicas. Ahora sí ya me estoy dando una arregladita muy rápido, la verdad que es algo bien sencillo, algo bien casual, ya si tú me sigues por aquí sabrás que más o menos es con lo que, o sea, es como que mi look de rápido. Ya simplemente me pongo corrector, un poco de maquillaje en polvo, más que nada para sellar el corrector, me hago la ceja y bueno, ya lo que ustedes van a estar observando, la verdad que es algo bien sencillo, pero que de verdad que se nota el cambio, porque vamos a estar, yo les mencionaba muchachas, el día de hoy es domingo 29 de octubre, se celebra el 28 de octubre el día de San Juditas. El día de San Juditas se celebra, entonces en todos lados pues la hacen fiesta y todo, amigas. Así que bueno, pues aquí hay juegos, aquí por donde yo vivo se pusieron unos juegos. Viene siendo como una feria pequeñita, ahorita yo les voy a estar mostrando que es a lo que yo les mencionaba que mi hijo le llama el parque de diversiones porque ve el juego dragón, la ruleta y este tipo de cositas, pero como quiera ahorita yo les voy a estar mostrando. Ya nada más déjenme terminar de arreglar porque es a donde vamos a estar yendo. Ahorita mis niños ya están listos muchachas, ya están ahí abajo con su papá, mi esposo ya estuvo llegando, ya nada más me están esperando a mí. Así que bueno, pues vamos a apurarnos para irnos un ratito a la calle. Muchachas y pues ya, ahora sí ya hemos terminado, vean ya terminamos de, fue algo bien sencillo, fue algo bien sencillo, ahora sí que algo bien rápido y bien sencillo, vean ya. Ya sí me estuve haciendo algo bien, bien natural, mi ceja, brillito, ya ahorita ustedes observaron. Y lo único que sí muchachas, le quise cambiar a mi peinado de señora, este lambidito, ahora sí me, le cambié por una trencita, igual fue algo bien rápido, pero ya, estuve haciendo mi trenza, me dejé estos sueltos así. Pues para andar bien casual, a mí ya me gusta más el modo casual y más después de que tengo ahí esos chaparros, miren, ahí anda detrás de mí. Y muchachas, me estuve poniendo este vestido, este vestido déjenme decirles que es el, todas ocasiones vamos a ponerle, porque este vestido muchachas me lo he puesto en posadas, en navidad, en mi embarazo. Creo que fue el vestido que más tuve en el embarazo de Emily, de mi niña, en este último embarazo, porque de verdad es súper cómodo y no. Espero que nos dure muchos años más, muchachas, para que este vestido siga siendo por muchísimos años más en todas ocasiones. Vamos a ponerle así, así que traigo, vean, es un vestido que estira bastante, es como de, a ver si ven, es como telita, ahí se ve, como esta telita, como así calientita. Y siempre me lo pongo más que nada, muchachas, pues es en esta temporada. El espejo se vio como si estuviera sucio, muchachas, pero no, era de ser pelucita y porque ya está oscuro. Pero miren, este es un vestido así, este vestido llega hasta aquí, hasta bajito de la rodilla. Muchachas, yo lo puedo combinar con muchas cosas, pero la verdad, casi siempre me lo pongo con tenis. Porque es más cómodo, muchachas, y según yo se ve, no se ve mal. Así que bueno, según yo es bien combinable, pues esperemos, pero yo voy mucho de vestido, pero con tenis nunca falta, porque hay que correr con los niños. Así que bueno, pero pues ya estamos listos, ahora sí, pues yo creo que vamos a salir un ratito, muchachas. Nada más les quería mostrar cómo quedamos, vean. Ahí anda Nico. Nico también, ya Nico sí está igualito, ellos están igual, pero bueno. Pues ahora sí, muchachas, así hemos quedado. Muchachas, y pues ahora sí, ya andamos en la calle. Fíjense que primero pasamos por unas papas y una chocofresa. Este es un puesto donde nos gusta mucho venir, porque ahí venden todo tipo de botanas. Y las papas son para los pequeños, muchachas, la chocofresa fue para mí. Así que bueno, pues ahora sí, ya nos estuvimos bajando aquí. Vean, estos son los juegos que yo les mencionaba y quiero que vean nada más a Emily. Nos íbamos bajando, chicas, y había música. Entonces a ella nada más le ponen música y luego, luego empieza a bailar. Así sea música de comerciales, ¿eh? Ella empieza a baile y baile. Y bueno, pues esta es la miniferia, les podría decir, que hay aquí abajito, luego, luego de por donde vivimos. Está cerca de aquí, de nuestra casa. Es lo que hay, así que los estuvimos, nos estuvimos bajando ya que Nico nos pedía. Esto, muchachas, es a lo que Nico le llama el parque de diversiones. Luego está viendo unos videos y ya ve que le pasan, o sea, juegos donde pasan ruleta, pues dicen que es un parque de diversiones. Entonces Nico ya había visto como, pues yo les he mencionado por ahí que luego pasamos por esta calle seguido cuando bajamos a la frutería o algo así. Él nos decía que lo trajéramos al parque de diversiones. Y pues ellos estaban encantados, chicas, porque es la primera vez que ellos conocen este. Vean nada más, había tipos, esos tipos de juegos que es de la ruleta, de globos, donde ganas peluches. Entonces, hace yo bastante tiempo, muchachas, también no venía, de verdad que se sentí. Híjole, ahora sí que con los niños volvemos también nosotros a recordar esos momentos y a ser niños. Y vean, ahí anda Nico. Nosotros que pensábamos que le iba a dar miedo, muchachas, y no. Se quiso subir, fue el primero que vio y se quiso subir y él andaba bien fascinado. Así que bueno, pues también para ellos fue nuevo. Para ellos apenas por primera vez están conociendo esto, están conociendo esos juegos. Y Nico es el que bien prestado a los juegos. Vean nada más. La verdad que, híjole, se siente bien, bien bonito, ¿por qué no? Les menciono yo también, tiene bastante, bastante tiempo que no. Y él anda ahí en los carritos chocones. Estos se llaman los carritos chocones. Muchachas, pues ya estamos aquí en la casa. Vean, ya aquí anda Nico. Ya nos subimos a la cama. De hecho, ya estamos, ya vamos a dormirnos. Ya nos vamos a acomodar. Por ahí anda Emi. Nada más que ya no se las enseño porque Emi ya le quité toda su ropita ya para ahora sí podernos acostar. Bueno, muchachas, pues ahora sí que hoy fue un domingo muy activo en cuestión de que en verdad también fue un domingo bien rendidor. Ahora sí que le avanzamos mucho a la casa. Y pues ahí donde estuvimos yendo, amigos, ya llegamos. La verdad que hace bastante, bastante tiempo que yo ya no iba a estos juegos ahí. Eso es a lo que Nico le llama parque, parque de diversiones. Él dice que es un parque de diversiones. Entonces, eso sí, ya no les grabé porque siempre nos trajimos a los niños llorando. Nico no se quería venir, entonces nos hicieron un berrinche. Llegamos llorando con ellos y al final sí fue un poco estresante. Pero digo, ya, ya la pasamos muy bien. Yo de verdad tiene bastante, bastante tiempo. Y pues ya les mencionaba que esos juegos se ponen aquí justamente en el video que les grabé del disfraz y la leyenda urbana que por aquí. Aquí se los dejo por si no lo has visto. Te invito a que lo veas. Entonces, justamente esos juegos se ponen enfrente del panteón. Yo ya les mencionaba que yo vivo casi atrasito de un panteón. Entonces, están luego, luego aquí bajando. Esos juegos se ponen ahí abajito del panteón. Y bueno, pues la verdad que Nico, encantado porque es la primera vez que se sube a ese tipo de juegos. Es la primera vez que conocen. Bueno, realmente los dos. Pero Nico ya está un poquito más grande, muchachas. Entonces, ya entiende más. Y bueno, pues ya, ya muchachas, hasta aquí llegó. Hasta aquí hemos llegado con este video. Yo en verdad espero que les haya gustado mucho, que se hayan motivado porque fue un domingo bien activo. Y bueno, pues nosotros ya vamos a descansar. Ya mi esposo también ahorita viene. Ya está pagando todo ahí abajo. Ya me subí yo con los pequeños porque ya vamos a acomodarnos. Yo ahorita me voy a ir a quitar pues este poquito maquillaje que me puse a descansar. Y pues ya, primero Dios, mañana será otro día. Así que bueno, muchachas, pues yo aquí me despido. Muchísimas gracias por ver. Y no olvides que si este contenido te gusta y eres nuevo por aquí, yo te invito a que te suscribas. A que dejes tu dedito ahí arriba. Y a que le toques a la campanita para que así YouTube te esté notificando cada vez de que subamos video nuevo aquí en este canal. Y bueno, pues ahora sí nosotros ya. Déjenme desmaquillar, acomodo a estos pequeños y ahora sí a descansar. Ustedes cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. Oye mamá. Vamos a estar acompañando. Y amigos, vean, aquí estoy cortando unos limones ya que quiero.